En otro asunto, en La Paz, el ministro de Gobierno de Bolivia, Hugo Moldiz, indicó que serán denunciados los dos jueces del Tribunal Departamental de Justicia que favorecieron al empresario peruano Martín Belagún de Locio al aceptar su recurso de amparo. Según medios bolivianos, los jueces a ser denunciados por el presunto delito de prevaricato son Ramiro López y Ricardo Chumacero. El ministro boliviano indicó que la segunda resolución de los magistrados revocando el amparo es un reconocimiento que incurrieron en ese delito. Cabe precisar que con la última decisión judicial Belagún de Locio pierde la condición de solicitante de refugio y pasa a ser una persona extraditable. El caso Martín Belagún de Locio, que en Bolivia genera desavenencias, algunos encuentros, básicamente entre los poderes ejecutivo y judicial.